La noche es cada fruta, mamá y papá La mamá y papá La mamá y el papá La mamá y el papá La mamá y el papá Te volví a jugar Ya se coseciaron las piores No, 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 no Eso es mi censura Yo no sé qué pasó Opré, no me, no me distinta 율, demasiada señal que no me visitas oj gly flotugos de nobody Anualín enhances y del en Y ahí, dime, ¿qué va a hacer? ¿Va a venir pa' acá o va a derrubar a ir a hacer lo que lo que sea? Esta gente dice que va a popularizar en la mañana, no corta el coro de Steve Pratt porque la no va a cuatro gentes. ¡Espérate! ¡Aeli! ¡No te vas a llamar a la depresiva! ¡No te vas a llamar a la depresiva!